buenas buenas tardes comunidad como andan espero que estén muy pero muy bien vamos a estar avanzando con análisis de criptomonedas vamos a trabajar con esto directamente yo espero que te sumes que te que te sirva acuérdate que no son recomendaciones de inversión se pueden suscribir al canal like también la campana me parece que con eso es más que suficiente se van a por sumar tanto en nuestras redes sociales instagram y twitter super sencillo lo tienen a mi derecha también y para aquellos que quieran trabajar con nosotros de manera privada nuestro grupo privado que tenemos en telegram simplemente se pueden sumar mandando un mail a invertido oficiales un email lo tenés a mi derecha a medida de que vaya disfrutando el vídeo sino en la descripción si muy bien que lo que tenemos para trabajar el día de hoy a dónde vamos a ir vamos directamente al grano vamos con lo que tenemos acá knc que si no estoy mal no lo tengo en investing no patricio te mando un saludo me lo habías pedido lo vamos a trabajar a ver si tenemos alguna orientación como para poder ver si es opción o no así knc si knc en diario lo que pasa que no lo tengo acá knc a no sé acá knc si no estoy mal puede ser que ver network si mira vamos acá knc acá está knc bien me lo habías pedido en un gráfico diario muy bueno a ver en un gráfico diario dejame ver el semanal porque se va a ver me dice la tendencia principal bueno está bastante bien de hecho a ir a su hora de compra acá en semanal pero bueno gráfico me habías pedido en un gráfico diario mira acá está en un gráfico diario por lo que hay que determinar la tendencia por encima de la media importante movimiento positivo con fuerza esto es alcista si es para arriba vas a ir avanzando vas a ir avanzando y si exactamente ahora lo que te va a estar armando probablemente sea una divergencia si que va a estar en formación por lo cual bueno te tareas bueno debería estar comprando acá más bien el retroceso la media es lo indicado si acá a partir de los 2,23 podría ser opción un gráfico diario porque como es alcista después de ahí es para seguir avanzando por lo cual hoy opción de compra no ten en cuenta nada más la media aproximada es sería una posibilidad pero por el momento no porque encima de hecho la recita dice que está en sobrecombra por lo cual acá jamás sí muy bien vamos con la otra sergio me habías pedido te mando un súper saludo vamos a trabajar en lo que es luna sí me habías pedido luna en diario y cuatro horas también vamos a ver las dos vamos a ver qué trabajo tenemos como para poder ver si tenemos posibilidad bien bueno acá jamás sí por encima de la media importante movimiento positivo con fuerza sabemos que la tendencia quiere ser alcista todavía no lo es si es así cuando va a ser alcista cuando apoye y acá va a ser lo ideal el momento para luego decirte vuelve a ser alcista luna se entiende por lo cual la tendencia hoy actual de luna es bajista y acá te empezaría a confirmar a partir de cuánto querés ver una idea setenta dólares setenta y dos por ahí será la opción y la mejor para trabajar en un diario luna e irte al movimiento acá arriba bueno puedes comprar porque mira lo que dice la recibe tened cuidado si no piense por lo menos en trabajar ahí arriba sería mi consideración en un gráfico de cuatro déjamelo ver a ver a ver se sigue manteniendo el rango esto es un rango con disminución hasta por lo menos la media esto es lo que yo tengo en un gráfico de cuatro horas yo no me meto ahí en esas posiciones todavía porque esto es una divergencia sí y estamos aguantando de hecho con menos fuerza eso es lo que no tiene que pasar y está pasando eso cuidado ahí cuidado ahí yo no me metería en luna por el momento de hecho casi ninguna vamos con la otra etéreo gráfico diario y cuatro horas también tenías interés vamos a ver es muy parecido usted cuando ya se lo tengan en mente esto mira acá por ejemplo acá no puedes comprar ahí se vende no hay manera de comprar la tendencia sigue siendo bajista porque está por debajo de la media importante movimiento negativo y con debilidad la tendencia bajista en una tendencia bajista acá arriba jamás se compra salvo que suba apoye y listo y en ese proceso de apoye por probablemente entre los dos mil novecientos treinta dos mil novecientos sesenta sería la posibilidad pero insisto la media se mueve por lo cual no te quedes solamente con lo de hoy sí todo prácticamente está en lo mismo en lo que es gráfico diario vamos a ver un gráfico de cuatro salvo luna fíjense la diferencia en cuatro horas déjame ver movimiento positivo que tiene fuerza aunque ahora empieza a estar débil mínimo y te está haciendo un rango yo no me voy a meter en esto para mí su rango con disminución hasta la media nada más yo no me metería en nada todavía vamos con la otra me pidieron gala si gala me la pidieron acá déjamela ver a pero creo que la tengo acá déjame ver si enviar y cuatro horas también a ver bueno pasa que ahora se ve mejor porque ahí está rojo no cuántas veces te dije acá venta no hay compra hasta que suba y apoye si por el momento no hay zona para trabajar vamos con el gráfico de cuatro horas a ver te está haciendo un rango y está acercándose la media eso está bueno sin embargo todavía tiene recorrido yo no me metería todavía en cuatro horas en en esto todavía para mí esto va a seguir siendo un rango todavía y hasta que no le pase el tiempo y no puedo avanzar yo no me meto de última si querés y te animás con stop nada más pero no no todavía bien déjamela ver otra más déjame ver qué más tenemos si ya vi me habías pedido te mando un saludo previamente vamos a trabajar con one en lo que es un gráfico diario si no estoy mal a ver diario me la pediste bien bien certero con la temporalidad déjame ver mira bueno esto es lo mismo con cada uno entiendo que ya tomaste las decisiones por eso que tenemos en el grupo y demás con anticipación tenemos comentado ahí se vende y se terminó no aguante hasta última instancia no sean no busquen el último dólar porque no lo van a poder ubicar ni yo tampoco lo puedo hacer la realidad es que ni siquiera soy un referente pero imagínense no tengo manera de poder ver el último dólar por lo cual yo tomo decisiones antes y ahí se vende y hasta que no suba con fuerza y apoye bueno te puedes meter si a esperar simplemente eso vamos con la otra creo también me lo habías pedido en un gráfico diario vamos a ver déjamelo ver bueno acá lo mismo también si acá se vende no se compra cro vamos con la otra san también déjamelo ver bueno pasa que ahora está en vez rojo la vela lo más cercano a la media no hace falta ser precisos acá se vende justo de hecho donde estaba en los 3,41 ya se puede empezar a vender no hay problema hasta ahí no hay zona para poder trabajar si eh santiago te mando un saludo me habías pedido api si no estoy mal si no me vas corrigiendo pero entiendo que es api en un gráfico diario me lo pide mucho api muchísimo eh bueno esto es lo que comentaba y esto lo trabajamos ayer justamente ayer por encima de la media importante movimiento positivo y que tiene fuerza todavía esto sigue siendo alcista la tendencia pero no quiere decir que tenga que comprar acá donde se compra esperate retroceso lo más cercano a la media 6,64 6,34 6 dólares esa es la zona que a vos te tiene que interesar si querés trabajar un gráfico de 4 horas con con api si eh nada para tener en cuenta si vos querés empezar a trabajar ormi te mando un saludo entiendo que trabajas conmigo también la verdad muy bien vamos a trabajar con nada que me lo habías pedido en un gráfico diario y 4 horas también déjamelo ver a ver bueno esto también lo habíamos anunciado si eh lo más cercano a la media se vende lo dijimos con tiempo hasta en un dólar te habíamos dicho 0,99 dólar se vende no esperen hasta último momento porque nunca lo van a poder lograr esto estando por debajo de la media importante movimiento negativo y que tiene debilidad todavía sigue siendo bajista la tendencia no cambia hasta que rompa con fuerza como dijimos en cada uno de los vídeos vamos en 4 horas capaz hay chance dejame ver mirá vos justo está en la media ahí es donde dirán che loco me meto no me meto mirá yo no me voy a meter simplemente porque no veo a BTZ todavía esto es una referencia sí pero es la la completa no no es la completa porque de hecho tiene debilidad el movimiento negativo es positivo cuidado ahí no es que se va a detener solamente en la media se entiende y de hecho la tendencia es bajista en cardano entonces ese es en el diario por lo cual yo no entraría en esos momentos para mí esto va a ser un rango y posiblemente también pueda caer un poquito más pero es así yo me meto no lo veo opción todavía o por lo menos para trabajar celo vamos con la otra déjame ver en un gráfico diario y 4 horas si no estoy mal déjamelo ver a ver bueno acá lo mismo viste mirá por debajo de la media importante movimiento negativo y con debilidad esto es bajista y a medida de que te acerques a la media tenés que empezar a vender pasa que este ni siquiera se acercó es una lástima bueno eso habla de los proyectos también porque uno trabaja en cardano porque otro trabaja en otras y demás yo no la conozco celo yo hoy acá no se puede hacer nada cuando puedes hacer que a partir de los 2,76 por ahí ya puedes empezar a vender en un gráfico diario con celo si lo querés si estás adentro si no ahí no puedes hacer nada en gráfico de 4 horas déjamelo ver a ver bueno acá tenés mucho riesgo debilidad del movimiento positivo estamos casi en la media no te está haciendo todavía un rango habría caído un poco de tiempo desde mi perspectiva no hay zona para trabajar por el momento esto es un rango nada más bien Oscar te mando un saludo vamos a trabajar FTB que me lo habías pedido en lo que es un gráfico diario y 4 horas bien déjamelo ver bueno te lo había adelantado no sé por qué está esto acá guardamos esto bien bueno en FTB ahí se vende no se compra para nada así que a tener por lo menos precaución con eso hasta que no rompa y apoye acá si te puedes meter y estamos hablando a partir de los 2 dólares así que tranqui no no hay que desesperarse vamos a ver un gráfico de 4 horas déjame ver ah bueno en 4 horas bastante bien de hecho tiene fuerza y demás movimiento positivo y tiene fuerza en sobrecompra fíjate que no se compra por el motivo justamente de que te viene mínimo una disminución si vos podés encontrar que las horas serían acá estas son las horas para empezar a incorporarte y trabajar en 4 horas FTM estamos hablando de los 1,85 1,81 no lo veo mal y podés avanzar en un gráfico de 4 horas lo veo bien y la verdad que no está nada nada mal si te hace no disminuye y te hace un rango y avanza la media y bueno si te podés meter acá pero acá no se entiende el tiempo le pasa y te forma un rango no baja las medias trabajan empiezan a avanzar y acá si te metes se entiende bien muy muy bien bueno gente me voy despidiendo yo espero que les suba mucho la información de hoy que los nutra esa es la idea si quieren saber este y muchísimo más me parece que este es su canal se pueden suscribir like también la campana me parece que con eso es más que suficiente se van a poder sumar tanto en nuestras redes sociales Instagram y Twitter para aquellos que quieran trabajar con nosotros de manera privada simplemente deben mandar un mail seguir las instrucciones y ya vamos a poder estar trabajando juntos si me despido y probablemente nos estemos viendo en otro próximo próximo video chau